Si, me la se esta poniendo fuerte Si, me la se esta poniendo fuerte Si, me la se esta poniendo fuerte Tengo 24 de oro 2 Golden Head Ay, 2, bueno, 1 Golden Head 2 Golden Head ¿Qué cor tienes, Iván? Mmm... 2000, pero... Don Iván, Don Iván ¿Cómo que es Don Iván? Don Iván Hostia, medio corriendo No, 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 no No, 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 no ¿El qué? Eh, Adrián, te paso mi cuenta ahí Si quieres la usas cuando eso Yo la tengo ¿Cómo la vas a tener? Vamos a pasar tú una vez No sé, no me acuerdo Player No te la paso Player, 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 player Player, 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 player Si me agarro esto aquí con el arquito No me lo creo Le he matado a medio ¿Qué dices? No me lo creo, le he matado a medio Al, 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 al día Dios mío, con algún chiquito esto El chiquito me lo quita O sea, increíble el Power 4, loco No puedo creerlo, todo lo que quita What? Me he cargó un tico que ha dado Con pechón de diamante La vida que tiene... Ki, ki, no sé qué Vale Ki, 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 no sé qué Ki, 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 no sé qué ¿Cómo, cómo? Slash, ¿qué? Slash, h, espacio, legit, uhc Legit, uhc Legit, uhc Lo puedo encontrar Dos aldeas What? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? A mí me pasó lo mismo A mí What the fuck? El que me ha matado El que me ha matado se llama Legre... Eh, me ha morido uno Hombre, qué hijo de puta Qué coño ha pasado Este muere, este muere Legranex Va a morir Va a morir Va a morir Marquis, te explico Va a morir, ha muerto No ha muerto Tengo alguien atrás también, ahora No, no, no 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 Gracias.